El gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, afirmó que su gobierno iniciará una nueva etapa en la relación con los pueblos indígenas, sustentada en el pleno reconocimiento de sus derechos. Como parte de la gira de reconciliación y agradecimiento, Ramírez Bedoya visitó la región de Uruapan, donde reiteró que los pueblos originarios no volverán a ser discriminados ni excluidos por llevar a cabo procesos de autogobierno. Además, afirmó que será garante del ejercicio de los presupuestos directos. El gobernador electo recalcó que su gobierno tendrá estrecha coordinación con el gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador, y en ese sentido refirió que ya inició gestiones ante la Federación para obtener recursos que serán destinados al desarrollo de infraestructura pública en Uruapan. Alfredo Ramírez convocó a las estructuras de Morena a seguir trabajando por la consolidación del partido y acompañar a los gobiernos de la 4T para contribuir al desarrollo de Michoacán. Acompañaron a Ramírez Bedoya, el dirigente estatal de Morena, Raúl Morón Orozco, y el presidente municipal electo de Uruapan, informó para Red 113, Luzma Cervantes.